saludos comunidad biocéntrica el vídeo de hoy el tema que vamos a tratar es la línea de creatividad de biodanza desde la perspectiva por supuesto de rolando todo que era que él la tituló hacia una biología de la creatividad que ésta realmente es la gracia y la gran diferencia de entre otros sistemas que usan la creatividad como un elemento de autoconocimiento entonces hoy voy a leer de varios fragmentos de textos de la teoría de biodanza los primeros que se hicieron editados por ala la asociación latinoamericana que fueron los primeros textos que surgieron de forma ya sistematizada les vamos a utilizar los dos textos porque tienen una gran belleza y vamos bueno vamos a comentarlos un poquito bien pues empezamos con la de la definición de creatividad de rolando todo que dice creatividad es una actividad que forma parte integrante de la transformación cósmica un camino del caos al orden en el ser humano se manifiesta como impulso de innovación frente a la realidad la actividad creativa organiza un lenguaje único a partir de la vivencia la obra de creación es siempre el expresivo resultado del acto de vivir entonces aquí ya estamos viendo como la creatividad no es sólo un acto del ser humano en sí mismo que es creador de obras de arte de artilugios sino que la creatividad desde el concepto de biodanza es forma parte de la vida que es creativa como dice muy bien aquí es la parte integrante de la transformación cósmica entonces sigue y dice el problema del creador o sea de la persona creativa creadora de la persona en realidad porque todos y todas somos creadores y creadoras puede ser una lucha contra su propia superabundancia eric newman era un médico psicólogo de principios del siglo 19 20 que trabajó con carl gustav jung y bueno tuvo un aporte muy interesante según la nota que pone aquí que fue el concepto empírico empírico de controversia que es según lo que dice aquí una síntesis de extroversión e introversión y aquí rolando lo nombra y dice según eric newman ha señalado que la característica de la persona creativa es precisamente la superabundancia de su imaginación estoy de acuerdo dice rolando pero yo agregaría y aquí dato dice unida a la humildad y a la paciencia y a la humildad necesaria para tomar uno de los múltiples proyectos y realizarlo bien como si fuéramos eternos pensando en el tiempo infinito que se da al al un el universo para crear una pequeña flor un abejorro una esmeralda nuestra opulencia como artistas no está en la superabundancia sino en la humildad para abandonar nuestras múltiples opciones y colocar en una sola de ellas nuestro sereno amor entonces esto no es un discurso aprendido ni una poética estética hermosa estos son palabras vivenciadas y aquí nos habla de que quién era rolando toro y cómo se gestó la biodanza por él y por todas las personas que estaban a su alrededor por su equipo de personas pensantes intelectuales comprometidos con la vida comprometidos con la vida y aportando sus saberes cada uno sus potenciales genéticos esos sus sus gracias en mayúscula desde esa creación salió de eso o sea de evidentemente es la superabundancia de cada uno pero sobre todo de la humildad para abandonar nuestras múltiples opciones y colocar en una sola de ellas nuestro sereno amor me parece a mí extraordinario entonces continúa la creatividad como una función natural si el acto de vivir es una manifestación sutil del portentoso movimiento de un universo biología biológicamente organizado y en permanente creación actual la creatividad humana podría considerarse como una extensión de esas mismas fuerzas biocósmicas expresadas a través de cada individuo somos al mismo tiempo el mensaje la criatura y el creador bueno es muy profundo somos al mismo tiempo el mensaje la criatura y el creador la gran paradoja trina comprendo las dificultades intelectuales dice rolando toro que esta idea comporta para quienes nos acostumbran abordar el fenómeno creativo como una manifestación del espíritu llegó la hora de asumir que nuestra grandeza no está en el espíritu sino en la existencia y dicho de una manera aún más radical nuestra grandeza es nuestra vida entonces a mí aquí me gustaría matizar esta este 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 párrafo porque es muy profundo en el sentido de que no está negando el espíritu a mi entender no está negando el espíritu sino que está enfatizando que no sólo es algo que está más allá de la del cuerpo o más allá de nuestras funciones físicas sino que forma parte de nuestra existencia como un todo como un todo sea espíritu alma cuerpo la existencia misma honrar la vida en la que estamos en este plano material nuestra grandeza es nuestra vida como la vivimos entonces en nuestra vida está implícito el espíritu el alma el cuerpo todo porque todo es unidad y ahora lo veremos en el próximo texto dice y entonces aquí enfatiza en la propuesta realmente de creatividad de biodanza que difiere de todo lo demás y dice no estamos proponiendo la actividad creativa como un modo de psicoterapia a la manera de arteterapia danzaterapia o musicoterapia sino como el desarrollo natural de la función creativa aunque eventualmente estas técnicas producen efectos terapéuticos reconocidos sus objetivos se restringen a las personas enfermas este texto me parece muy interesante que podamos como integrarlo para diferenciar porque hay muchas personas que pueden venir a biodanza a probar biodanza y entonces se encuentran que se parece mucho a musicoterapia o danza movimiento terapia o algo así entonces hay que enfatizar hay que enfatizar en estos detalles que parecen que sean nimios pero son los que generan realmente la diferencia o sea la función creativa del ser humano está en la biología y no es que la potenciemos para sanarnos sino es para ser en el mundo esta es una gran diferencia por supuesto que sanamos en todo el proceso pero es muy distinto asumir la creatividad desde un objetivo de sanación porque estás enfermo porque estás en una crisis o por lo que sea que asumir la creatividad como una función de la vida y además que es la vida que yo soy y que la pongo la manifiesto para que para ser en el mundo lo que realmente soy es muy interesante esto bien entonces dice una concepción biológica de la creatividad se aproxima al tema de la inocencia creadora en el sentido de permitir la aparición a nivel individual del genio de la especie se trata de facilitar y no de reprimir el acto de fructificar podríamos decir dice que el acto creador por excelencia es parirse a sí misma originalmente alude a poiesis partero trabajo de dar a luz dentro de esta perspectiva lo creativo tiene semejanza con la expresión más profunda del genio de la vida la autopoiesis de francisco valela y humberto maturana biodanza propone apenas disminuir la auto represión del impulso creador y facilitar a través de la música el canto la danza y ejercicios de encuentro en grupo la expresión natural de la creatividad la expresión natural no usar la creatividad para sino la expresión natural del ser ponemos nuestro énfasis en biodanza en la cualidad creativa del encuentro humano si bien es cierto que los padrones motores son programados biológicamente el encuentro con situaciones nuevas de comunicación con estímulos musicales con personas que despiertan vivencias nuevas en un espacio tiempo no cultural sino biológico activa la biogénesis una danza está viva o bien es mecánica y disociada un poema un dibujo una canción poseen o no energía vital las obras de arte así como los gestos y expresiones de las personas están vivas o muertas podemos en realidad considerar el genio de la especie y la función creativa como expresiones de un mismo fenómeno unidad complejidad turgencia identidad ontogénesis y filogenia son categorías que abarcan a los sistemas vivientes y a la función creadora nuestra propuesta por lo tanto es de que la percepción de las obras de arte tanto como la creación de estrategias terapéuticas educacionales o psicoprofilácticas requieran una hermenéutica referida a los sistemas vivientes esto es muy importante porque esta es la gran diferencia el abordaje de la creatividad todas las demás líneas también por supuesto pero hoy estamos hablando de la creatividad entonces el abordaje de la creatividad no es crear algo para que salga algo de dentro y a partir de ahí elaborar a una sanación sino es manifestar aquello que yo soy como un sistema viviente como la vida que soy esto es muy interesante entonces de ahí la el abordaje de la de la función biológica de la creatividad entonces dice rolando en relación a la creatividad existencial que propone biodanza la vivencia durante el acto creativo es cercana al estado creativo hasta tal punto que el artista o sea o sea yo tú cada persona al contemplar su obra su creación aquello que haya hecho le parece increíble ser el autor es como dejar crecer una semilla interior florecer y dar frutos en la vivencia creativa de verse la vida humana puede semejarse así a un árbol que surgiendo de una semilla se hace fuerte y fecundo nutrido por la savia inmemorial del amor florecer y fructificar en forma tan generosa que sus ramas se despedazan por el fruto ay perdón por el peso de sus frutos no es poética solo esto es de una profundidad extraordinaria entonces dice el genio de la especie transmite su mensaje atravesando millares de ruidos el genio de la especie se comunica a través de ciertos individuos para transmitir con rigor absoluto siempre la misma cosa este mensaje adquiere la forma del teorema de Pitágoras de las melodías de Orfeo de los sonetos de Petrarca las cantatas de Bach los dibujos de Leonardo da Vinci las elegías de Rilke las fórmulas de Einstein aquí está honrando al espíritu creativo del ser humano que se manifiesta de manera extraordinaria en personas que insisten en su creatividad cuidado eh no es que sean extraordinarias por sí solas o especiales a nadie más cada uno es singular y esa es su grandeza pero esas personas como que insistieron insistieron en llevar a cabo como hemos dicho al principio bueno como ha dicho Rolando todo al principio entonces dice siempre el mensaje es lo mismo dicho de una manera nueva dependiendo de las singularidades el mismo mensaje de que algo está pleno de sentido que hay una unidad una melodía una belleza insoportable en el flujo del universo entonces es interesante esta palabra a mí me parece interesante la palabra insoportable en el sentido de decir que es tan grande que no podemos soportarlo solo podemos vivirlo no se puede soportar solo podemos vivirlo entonces la semana que viene abordaremos la parte en la que Rolando habla de la existencia como una embriología poética entonces la abordaremos porque por sí misma es extensa y no daría para ahora hablar como una introducción ni siquiera porque es un tema realmente extraordinario lo hermoso de la creatividad en los textos de la formación entonces allí habla de las de bueno pues de las danzas creativas las danzas del amor y las comenta y entonces como es el dibujo como sería el dibujo desde la creatividad de biodanza el canto en fin interesante por supuesto sabiendo que la semana que viene vamos a hablar de la poética que en realidad es uno de los lenguajes que Rolando domina muchísimo muchísimo porque la poética puede englobar la ciencia en sí mismo o sea la técnica la visión técnica intelectual y la visión mística entonces la engloba las dos y cuando estamos hablando de poética podemos hablar de cosas muy técnicas pero en un lenguaje poético es pum entran ¿a dónde? no lo sabemos pero entran es como que dentro ha ocurrido algo paf y cada persona hace su click desde desde este lugar hay personas que les cuesta más o les cuesta menos la poética pero la poética forma parte de la vida no es algo que tú tengas que aprender es algo que tú hay que dejar aflorar porque está dentro de ti que esto ya lo veremos la semana que viene pero hoy he querido abordar este tema de la creatividad porque me parece muy muy interesante como todos los temas pero me parece muy muy interesante que hagamos hincapié en la biología en el abordaje biológico de la creatividad de biodanza que difiere de de otros sistemas que trabajan y elaboran y tienen en su en su elenco dijéramos ejercicios de de creatividad con pintura con con barro con con poesía con danza con cantos pero el abordaje no es biológico entonces a primera vista puede parecer que es igual porque los ejercicios pueden parecerse pueden parecerse pero la gran diferencia está en que en biodanza es una vivencia para expresar aquello que soy que eso va a conllevar una sanación por supuesto porque todo todo lo que acaba siendo una vivencia forma parte de de un proceso evolutivo entonces esta es la gran diferencia que a mí me ha gustado poder compartir hoy contigo para que tengamos muy claras las diferencias entre la propuesta de creatividad de biodanza y pues eso danza movimiento terapia músico terapia arte terapia incluso muy bien bueno espero que disfrutes de estas lecturas porque Rolando tenía una manera de expresar muy profunda muy profunda muy certera y y te invito a que si tienes la posibilidad pues repases repases los textos de Rolando Toro para seguir formándote como facilitadora como persona en realidad bien pues el vídeo de hoy llega hasta aquí espero que hayas disfrutado nos vemos en el próximo vídeo amor y servicio